Hidrodesierto es una empresa de agricultura tecnificada en la cual mezclamos tres tecnologías para cultivar a lugares desérticos o que sufran con escasez hídrica o tengan problemas de energía eléctrica. Lo que buscamos es a través de la hidroponía, la suma de la energía solar más la condensación del aire para obtener el agua. Cultivamos logrando que nuestros productos crezcan en menos tiempo, con menos consumo y crezcan mucho más rápido. Esta es una hidroponía recirculante. Le agregamos el agua, la mantenemos un cierto tiempo y le quitamos el agua. Ellas estresan y más producen. Sacan el agua del aire, lo purifican y lo ocupan para alimentar a las plantas que tiene ahí en el invernadero. Nosotros generamos energía de paneles solares, las bombas, todo lo que funciona para el invernadero es con esa energía. Para nosotros la pandemia realmente no nos afectó. A nosotros principalmente nos dio la oportunidad porque hoy en día todo se vende a través de las redes sociales y fue mucho más fácil empezar a distribuir nuestros productos. Para nosotros esta oportunidad del Banco de Chile ha sido una oportunidad para seguir mostrando nuestro proyecto. Tanto autoridades que ya hoy en día ya no están creyendo nos están dando la posibilidad de empezar a cultivar realmente bajo las condiciones que nosotros necesitamos, que sea un lugar sin agua y sin electricidad. Se pueden hacer cosas cuidando los recursos naturales y logrando desarrollar una agricultura totalmente limpia, sana, que es lo principal de la que se trata para mí esta cultura de hidrodesierto.